En tres patadas Una vez arriba hay que quemar la escalera para que nadie más pueda subir por ella Eso es metafóricamente lo que está haciendo López Obrador con las instituciones electorales Si tenemos un instituto electoral tan robusto, incluso obeso un tribunal lleno de contradicción, de tesis y tantas restricciones al gobierno en turno fue porque la oposición, particularmente la izquierda en las últimas dos décadas se empeñó en construir una escalera sólida, hipervigilada y por la que no hubiera posibilidad de brincarse escalón alguno Hoy el proyecto político que llegó desde la izquierda aunque poco o nada le quede de izquierda está decidido a dinamitar la escalera El presidente no quiere que nadie llegue a la cima por los mismos peldaños que él ayudó a construir La reforma electoral es por donde se vea regresiva Hay que ver la trampa de si el INE está coartado por conservadores o si se trata de una institución neoliberal Eso es rollo mañanero para hacer enojar a unos y poner a aplaudir como focas a los otros El problema de fondo está en que desmantelar a la institución electoral hará que la sospecha regrese a las elecciones Eso es un retroceso y una fuente de violación de derechos políticos e ingobernabilidad Dos cosas y ya vivimos y creíamos superadas Moraleja, ninguna conquista es para siempre En todas las peroratas mañaneras el presidente no ha sido capaz de demostrar un argumento sólido en contra del sistema electoral Su discurso se ha centrado en la descalificación de los funcionarios actuales e interiores En las anécdotas, la mayoría de ellos con datos de leyendas urbanas y martirologio Como en la empresa Hildebrando con todos los votos en 2006 Y en el falso argumento del costo de la democracia Un gasto ciertamente sexivo derivado de las funciones que le añadieron al instituto en respuestas a las quejas, quizás muy válidas, de López Obrador por la injerencia de terceros en las campañas políticas De toda la reforma de López Obrador, esta es la más cuestionada y cuestionable y también la que puede bajarlo de los aspirados y suspirados altares de la patria en los que ya se vio La regresión democrática, más allá de los riesgos que tiene para el país será la postre de un lastre para el propio movimiento obradorista El presidente está reconstruyendo el régimen priista de hace 50 años con todo y partidos paleros Antes eran el PPS y el PARM, ahora el PTE, el Verde y hasta quizás el PES Pero hay una diferencia Hoy las clases medias urbanas se activan con mucha mayor velocidad A la primera elección cuestionada, el país será un hervidero Más allá de cuestiones ideológicas, desmantelar al INE es una profunda irresponsabilidad Así las cosas, Jalisco